Hola, bienvenidos. Mi nombre es Consuelo Sánchez. Solo quiero contaros unas pequeñas novedades que hay en la ciudad de Madrid y que pueden ser tanto de vuestro interés como del interés de vuestros clientes. Madrid es una ciudad linda, ya lo conocéis. Estamos tratando de que no solo sea bonita, sino además sea mucho más fácil disfrutarla. En la almendra central de la ciudad se está limitando el uso del transporte privado. La idea es que solo los residentes pueden utilizar sus coches, pero el resto, los visitantes, utilicemos el transporte público, taxis, Uber, patinetes, bicicletas eléctricas. Esto supone cosas muy buenas para la ciudad. Una de ellas es que nuestra querida Gran Vía tiene aceras mucho más anchas para los peatones y menos espacio para los coches. La Plaza de España, dentro de muy poquito tiempo, se va a convertir en un pulmón para la ciudad. Con más de 1.300 nuevos árboles y zonas peatonales para conectar los grandes espacios verdes de la ciudad. De modo que puedas ir caminando al Templo de Debod, al Palacio Real, a Madrid Río, a la Casa de Campo... Otra cosa importante que queremos comentaros es que se están abriendo muchos nuevos hoteles en la ciudad. Por ejemplo, el primer Hotel Four Seasons que va a haber en España. Y va a tener residencias, unos apartamentos exclusivos fantásticos, una galería comercial muy exclusiva en la parte de abajo con un espacio gastronómico. También en Plaza de España, el Grupo Río ha reformado todo el edificio España, que es un edificio muy icónico. Durante los años 50 fue el rascacielos más alto de toda Europa. Y ahora lo han transformado completamente por dentro. Son 585 habitaciones al pie de la Gran Vía, o sea que muy, muy, muy buena localización. 3.000 metros cuadrados de espacios para reuniones y salas que pueden acoger hasta 1.500 personas. En la parte de arriba, la super azotea que han creado, se llama 360. Tienes vistas de 360 grados de toda la ciudad. El Grupo Pestana ha reformado un edificio patrimonio cultural y además lo han hecho con muchísimo mimo para crear el primer hotel que está en la Plaza Mayor. Es un 4 estrellas collection. Aquí, de verdad, que hay tanta oferta, hay tantas cosas nuevas. Tantos nuevos restaurantes, musicales, exposiciones. Si tenéis dudas, necesitáis ayuda, contactos profesionales, por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo.